Pues nada, que les ponen una semana más de clases a los profesores para que ese viernes que se reúnen por actividades de consejo técnico no sea un día perdido para los niños. Así que en el calendario escolar 2013-2014 hay una semana más de clases para que los 200 días que marca el calendario escolar sean efectivos y pueden seguirse reuniendo todos los últimos viernes de cada mes, pero ese día lo van a pagar al final. Qué bueno, qué bueno eso me gusta, siempre y cuando realmente se aproveche esa semana para clases, porque la leyenda ahorita es todos los niños, ay ya qué vamos, ya no estamos haciendo nada, nada más vamos a jugar, nada más vamos a comer, o a una clase o a un examen, pero no nos dejan salir, que cumplan, pero para eso tienen sus trucos y tienen sus paros y tienen sus marchas y tienen sus huelgas. Sí, es eso de los 200 días, si se contara efectivamente lo trabajado de 8 de la mañana a 12 y media del día, que es la hora de la salida, los niños aprovecharían mucho, porque son las horas en que los niños están más frescos, todavía no les invade el cansancio, ni el hambre, ni el sueño, entonces sería muy efectivo. Pues ya tienen una semana más en el calendario escolar para este año, ya está confirmado por la CEP, ya está publicado el calendario, con todos los puentes y días festivos requeridos para un buen año escolar. Hay una ley de Parkinson que dice que el trabajo que es requerido se expande hasta ocupar el plazo que tienes para hacerlo. No se hace más trabajo, no se hace el mismo trabajo. Sí, sí, sí. Si te dan más plazo, es el mismo trabajo. Nada más, lo único que sucede es que te vas a tardar más en dar resultados. Claro, lo vas alargando, demorando, sí. Pero, mira, el programa escolar en mis tiempos estaba perfectamente adaptado a los días hábiles. Era como ibas haciendo tu plan semanalmente, entonces los ajustes eran mínimos y regularmente se hacían en el semestre. Para que te quedara un mes o por lo menos unas tres semanas para ir rellenando los huecos que quedaban en los niños, los niños que no habían podido cumplir un objetivo. Entonces trabajabas con mayor énfasis en esos niños que les quedaba algún problemilla por resolver en cuanto al curso completo. Y entonces en el momento de llegar a las evaluaciones, los niños llegaban prácticamente en una condición igual, con la posibilidad de obtener un resultado aceptable. Y eso era una ventaja, pero se sigue haciendo lo mismo el semanario, el plan de clase, y sin embargo los resultados no son los mismos. Algo falla en todo eso. Pues es que los maestros no son los mismos. Finalmente un formato no te garantiza que se cumpla con eso. Pueden tener excelentes planes o semanarios, como les quieran llamar, y ahí puedes poner infinidad de cosas que no alcanzas a cubrir, o porque no estás preparado o porque no te interesa. Y desafortunadamente los niños se acostumbran a eso. Entonces, a la hora que un maestro quiere poner disciplina, quiere pedir tareas, quiere dar nuevos conocimientos, se revelan. Y logran quitar a un maestro. Increíble, pero la experiencia de eso me dice, yo lo he visto con algunos de mis asientitos, y lo han conseguido. ¿Por qué? ¿Por qué les exigía mucho? ¿Por qué? Porque les dejaba tareas. Mientras que otros muchachos, sobre todo de escuelas públicas, lo que piden es eso, más clases. Pero surge también el temor de insistirle al profesor, no entiendo, y la forma en que muchos profesores contestan. Con insultos, con ofensas, con etiquetas. Entonces se van quedando callados, no exigen, no piden o nada. Y yo te puedo hacer una maravilla en mi cuaderno, en mi semanario, no hacer nada. No, bueno, yo recuerdo que durante mucho tiempo la supervisión escolar funcionaba. De repente veías aparecer a la inspectora en la puerta, me permite su semanario, aquí está. Ah, entonces la semana pasada vio tal, a ver niños, y así, sin mayor aviso y sin mayor nada. A ver, la raíz cúbica, niños. Sí. Pero ahí está, ya empezamos por el maestro. Fuimos con un supervisor. Es todo el sistema lo que en un momento requiere de una modificación, de una depuración. Y sobre todo, en primer y segundo año, la presencia de la inspectora era constante. Chicotito. Ay, sí. Y llegaba y ponía a leer a los niños y los pasaba al pizarrón. Por lo menos se pasaba una hora por grupo, la inspectora una vez a la quincena. Sí. Y al mes o a los dos meses, examen de lectura y escritura a los niños del primer año. La inspectora, no la directora. Decías, ¿quién es? Y los maestros nos moríamos del susto. Ese día todo nos hacía daño porque no sabías cómo iba a responder. Pero claro, eso te obligaba a estar constantemente cumpliendo con tus actividades y estar en verdad con el grupo trabajando intensamente. Y desde luego ya hay niños que no logran alcanzar el objetivo por muchas razones y otros que superan los objetivos. Pero las inspectoras, los inspectores estaban muy conscientes de esa situación y claro, entendían que hubiera dos o tres reprobados en el grupo. Pero siempre escogían al menso del grupo para... Ay, dale. Los avances. Bueno, pues así eran las cosas. ¿Quién sabe ahora qué está fallando? Esos fueron los días, dice una canción. Sí, sí, sí. Esos fueron. ¿Qué está fallando? Yo creo que es todo el sistema. En general, desde la formación de los docentes hasta el ejercicio ya de la profesión como tal y toda la escala de autoridades. Todo está fallando. Bueno, hubo un director de educación en la dirección 1 que tres días de la semana los dedicaba a visitar las escuelas. No a desayunar con los maestros. A visitar las escuelas sin previo aviso. Ajá. A visitar las escuelas y entraba al grupo a ver qué están haciendo. A ver, y se ponía a trabajar un ratito con el maestro. Un director de educación primaria número 1. Ese es compromiso y amor a la camiseta. A lo mejor eso es lo que falta. Compromiso y amor a la camiseta. Ajá. Pues uno de los planes que fueron ofrecidos durante la campaña presidencial es la dotación de equipos portátiles de cómputo a un gran número de niños en el Distrito Federal. Ha habido mucho lío por la adquisición de estas laptops, que si la licitación fue legal, que si no fue legal, que si los equipos realmente están adaptados a las necesidades de los niños. Una serie de cosas técnicas que tendrán que resolverse y que no es tanto para preocuparse porque muchos niños conocen el manejo de todos esos equipos mejor que uno. Lo que habría que hacer es vigilar en qué más, independientemente de tareas y consultas, los van a ocupar. Ahí es donde esos equipos tendrán obligación de tener bloqueados algunos campos, algunas páginas. Pero ahora lo que les preocupa, alguien dijo, oigan, pero si a los escolares les roban las mochilas, les quitan los tenis en el camino a la escuela, ¿qué va a pasar ahora que vayan cargando una laptop? En una ciudad en donde sabemos, todos conocemos a un niño que le hayan quitado los tenis, los tenis o la mochila, el celular, el celular, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le van a hacer para brindar seguridad? No los pueden dejar en la escuela porque alguien, las escuelas no tienen vigilancia. Ese es el problema en México, yo he visto, comparado con cualquier otro país, no se pueden dejar las cosas en el salón. No sé si hasta la calidad de las puertas, las cerraduras, el ambiente, la entrada a la escuela, todo es defectuoso. Cualquiera puede meterse a cualquier salón. A robar y a vaciar una escuela. Pero es falta de mantenimiento, Dora. Es la pobre inversión desde el inicio. Las escuelas tienen puertas y ventanas de hierro. Entonces lo que hay que tener es una buena chapa y mantener esa chapa en buen estado. Algunas escuelas construidas en algún tiempo, todas tienen las ventanas con protección para que no se brinquen los niños por las ventanas justamente. Y todas tienen protección. Pero a esas protecciones hay que darles mantenimiento. No las puedes dejar ahí 30 años. Y las puertas de los salones tienen que ser macizas y cerrar adecuadamente con chapas de buena calidad. Para que haya confianza para dejar las cosas o lockers, lockers, pero de muy buena calidad. En muchas ocasiones no se podía dejar porque había dos turnos. Entonces lo que ponías en la mañana se desaparecía en la tarde. Pero ahora ya muchas escuelas funcionan con un solo turno. En fin, que esa es la gran interrogante. ¿Cómo le van a hacer para proteger a los niños y proteger las computadoras? ¿Qué ha sido una inversión enorme por parte del gobierno? Puede ser que se sature el mercado como... Que sean tan comunes que ya no valga la pena robarlas y tan fáciles de sustituir. O a lo mejor como están hechas especialmente para ese programa de educación. O sea, sabemos que hay muchas laptops en el mercado, pero como fue una compra tan grande, al parecer están teniendo determinadas características para que fueran económicas. Sí. Entonces tal vez eso... Pero si los celulares de 100 pesos se los roban, Mario. Pues sí. Pues a ver, ¿qué se les ocurre? José Antonio Bustos Pineda tiene 53 años y nos llama de Cuautitlán, Iscali. En la actualidad los maestros están distraídos por una serie de trabajos administrativos extra clase y por diferentes programas que nada tienen que ver con la educación. Eso no es cierto. Toda la vida hemos hecho boletas, toda la vida se han hecho informes, toda la vida se han hecho cuadros de concentración. ¿No es cierto? Sí. Toda la vida. Y toda la vida ha habido la campaña contra la basura y el cuidado del agua. Toda la vida. Animales, protección del medio ambiente, participación de la comunidad, sí. Ya se le olvidó, don... A ver, don José Antonio, yo creo que ya se le olvidó, pero sí. O no ha estado muy cerca de sus hijos escolarmente. Siempre ha existido. Sí, sí, sí. Que no nos digan que tienen una carga extraordinaria. Los cuadros de concentración y los informes los hemos hecho toda la vida. Y en cualquier actividad, una persona que no rinde un informe de su trabajo, no sabemos si está haciendo lo adecuado o no. Y hablar de eso, sí.